Hola, soy Mauricio Flores y en este video les voy a decir dónde presentar un derecho de petición por temas de fotomultas y qué hacer si no le responden en 15 días hábiles. Si miramos el artículo 1 de la ley 1755 del año 2015, que modificó los artículos que tienen que ver con el derecho de petición de la ley 1437 del año 2011, vemos por ejemplo en el artículo 15 que dice que las peticiones se pueden presentar verbalmente o por escrito. Si se van a presentar verbalmente debe quedar constancia por escrito, entonces realmente es mejor presentarla por escrito y se puede hacer a través de cualquier medio idóneo para la recepción o transferencia de datos electrónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que eso teóricamente se puede presentar por internet, o sea la pueden mandar por correo electrónico o mediante algún formulario que tenga digamos el organismo de tránsito en este caso. Pero realmente pues los derechos de petición no pueden ser para cualquier entidad. Pero tengamos algo muy en cuenta. Por ejemplo, en Medellín, si ustedes buscan en Google Medellín PQRS, ahí es muy fácil uno mandar una petición porque ustedes llenan un formulario y le dan un número erradicado. Pero hay otras ciudades que no tienen ese sistema de formulario y a veces ni siquiera tienen un correo electrónico. O teniendo un correo electrónico las personas mandan la petición y nunca les dan un número erradicado. ¿Cuál es el problema con eso? Que si ustedes no les dan un número erradicado es más bien difícil probarle al juez, una vez se va a poner tutela por no respuesta de derecho de petición, una vez que han pasado 15 días hábiles, probarle al juez que ustedes mandaron la petición y que no les quisieron responder porque el juez les va a pedir el número erradicado de la petición. Tal vez se podría utilizar como prueba el enviado o un pantallazo de que el correo electrónico se envió, pero normalmente eso no sirve, sino que casi siempre el juez les va a pedir es un número erradicado de la petición. Entonces por eso cuando no sea posible mandarlo por correo electrónico o por medio de algún formulario, debe ser físicamente. Y algo bien importante es que no tiene que ser que vayan directamente al organismo de tránsito, o sea que presenten físicamente porque a veces les saldría muy caro viajar de una parte del país a otra para nada más llevar un papel, para eso existen las empresas de mensajería, eso lo pueden enviar por correo certificado. Para saber una lista de todas las direcciones o la gran mayoría de direcciones de organismos de tránsito en Colombia, donde especialmente ponen fotodetecciones, mirar en mi Facebook, en la fanpage Mauricio Flores, la fanpage es la que uno le da me gusta, no es mi perfil personal donde uno agrega amigos, sino la fanpage. Entonces busquen Mauricio Flores, le dan me gusta y busquen una nota, ahí en donde dice notas, normalmente a la parte izquierda de la pantalla de ahí en Facebook, en nota buscan una nota que se llama direcciones organismo de tránsito. Entonces muy bien, recuerden que el organismo de tránsito tiene 15 días hábiles para responder el derecho de petición. Si no le responden el derecho de petición, hay que poner algo que llama tutela por no respuesta a derecho de petición. Tengan en cuenta que no se trata de ponerse a esperar un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, bueno, etc. A ver si al organismo de tránsito le da la gana de responder no. Son 15 días hábiles, si el día hábil número 16, no se cuentan sábado, domingo ni festivos, si se cuenta a partir del día siguiente. Si el día hábil número 16 a ustedes no les ha llegado respuesta ni por correo electrónico, ni a su casa, ni bueno, donde hayan puesto ustedes que reciben notificaciones, deben meterse a mi fanpage Mauricio Flores, en Facebook la buscan y ahí hay un documentico que se llama tutela por no respuesta a derecho de petición o violación al artículo 23 de la Constitución. Porque tengan en cuenta que las peticiones ante las autoridades son un derecho fundamental. Fundamental quiere decir que es más importante que otros derechos y que uno puede poner tutela para hacer valer ese derecho. Eso significa que sea derecho fundamental. Y entonces, ahí, ¿dónde llevan esa tutela? ¿La imprimen? Bueno, la llenan con sus datos. Imprimen normalmente son cuatro copias. Imprimen la tutela cuatro veces, la llenan con sus datos, cuatro veces el derecho de petición que ustedes reactaron, donde se da el número de radicado y cuatro copias de la cédula. Eso es donde lo llevan. Normalmente en las ciudades grandes hay un sitio donde siempre están la mayoría de los juzgados. Ahí donde están los juzgados de su ciudad, si es una ciudad muy grande, es donde se ponen las tutelas. Simplemente van a los juzgados de su ciudad y preguntan dónde se radica la tutela y ya. Entregan las cuatro copias y ellos le devuelven una. No es un número de radicado, le devuelven qué juez le corresponde el caso suyo. Ya en ciudades más bien pequeñas siempre va a haber un juzgado promiscuo municipal. Van al juzgado promiscuo municipal, preguntan por la sala de reparto de tutelas y llevan esa tutela allá. Luego de eso van a pasar diez días hábiles y el juez normalmente cuando es por derecho de petición siempre falla a favor. Casi siempre. La mayoría de los casos va a fallar a favor, pero tengan en cuenta, no vayan a confundir esto. El juez va a ordenar que le respondan la petición. Mucha gente confunde eso. Dice, ¡ay, gané! Me van a quitarle el foto muy tan ojo. El juez lo único que está diciendo es, va, usted le manda una petición al tránsito. El tránsito pasó quince días, no le respondió. Yo lo que le estoy ordenando al tránsito es que le responda la petición a favor o en contra, pero que se la responda. Eso es lo que ustedes ganan. Ya cuando le respondan el derecho de petición, pues ustedes ya miran si la respuesta fue a favor o en contra. Pero si fue en contra, pues bueno, ya me llamarán en los teléfonos que aparecen en pantalla. Y ya les explicaré qué sigue, que es una tutela por violación al debido proceso, que esa sí no le recomiendo que la pongan usted, porque eso sí es muy, muy difícil. Entonces, esa es la forma de poner un derecho de petición para cualquier parte de Colombia. Colombia. Esto funciona para cualquier parte de Colombia. Y esa es la forma que ustedes deben hacer en caso de que no le respondan en quince días hábiles. Bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Si lo están viendo por Facebook, les me gusta y compártanlo con sus amigos. Si lo están viendo por YouTube, suscríbanse en un botón rojo que está por acá abajo o en otro botoncito que les va a aparecer por acá. Y aquí en la campanita de notificaciones para que les llegue una notificación cada que yo suba un video. Eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete!